Se tomó entonces la muestra que es diferente para coronavirus y ésta ha sido certificada como positiva. Ante la presencia de coronavirus en nuestro país, la Organización Mundial de la Salud nos ha dado las siguientes recomendaciones para evitar la propagación de este virus. Sin contacto cercano, es decir, no dar las manos ni besos. El teletrabajo hoy es sin lugar a dudas un desafío. Acaba de liquidarse un estado de catástrofe. En estos momentos nos encontramos en estado de cuarentena. Hola, ¿cómo están ustedes, personas sordas y toda la comunidad sorda? ¿Sabías que el estrés influye sobre la respuesta inmune? ¿Sabías que el estrés influye sobre la respuesta inmune?